qué onda banda estamos calando el monitor es 1080p a 120hz este es un play 5 aquí vemos la configuración nos damos a configuración de pantalla y vídeo aquí vemos que la resolución es automática pero pues obviamente 4k no acepta solo 1080p 720p está en automático no trae hdr ni VRR todo eso no trae y aquí dice que se activará los 120hz de manera automática si le pongo desactivado va a estar a 60 por default entonces este así lo dejamos este por ejemplo si ponemos el retorno nada más así como un ejemplo aquí nos podemos dar cuenta que está corriendo 60 o 120 en la información del monitor ahorita se las pongo nada más para que vean un poquito cómo se ve obviamente se ve mejor en vivo verdad pero es para que vean un poquito cómo se ve la verdad es que me gustó me gustó cómo se ve me gustó cómo se ve con las con las consolas me gusta que corre a 120 y para el tamaño y la distancia en la que estás tú sentado en el escritorio la verdad es que está bien en 1080 si fuera un monitor un poquito más grande entonces si ya sería mínimo yo creo 2k este pero así con el tamaño y todo como como está se ve bien la tecnología del panel es VA no es IPS lo cual en el momento de verlo de ángulos como que se quemó un poquito la imagen no se ve así también como si fuera un IPS o una tele oled que cualquier ángulo que la se vea se ve bien pero al momento de estar viéndolo de frente pues no hay como que algún inconveniente está corriendo a 60 fps a 1080 se me hace que no lo van a ver ustedes en youtube porque creo que lo tengo configurado nada más el video está nada más a 30 pero ahí está corriendo a 60 vamos a déjenme les pongo el menú para que lo vean un tantito aquí está es la panajita que está aquí atrás que les comentaba en el video del unboxing ahí se fijan está en RPG, RTS, Role Playing Game, este no sé que es RTS pero es Free Person Shooter, Custom Dynamic Contrast, yo lo tengo en el en el RPG porque es el que más me gustan los contrastes y todo y aquí en información del sistema vemos que está a 1080 1920 x 1080 que es Full HD, el FreeSync activado y está a 60 Hz si? por ejemplo si nos vamos aquí viene lo que es el response time, el refresh rate, todo el input lag viene todo ahí entonces esto es este por ejemplo con el return, verdad? si nos vamos a los juegos que corren en 120 como Watson este pues ahorita vemos que cambia de 60 Hz a 120 y la verdad es que lo corren muy bien, jugué una partida de un barrio real de 1 que en tercer lugar entonces este casi casi la gano hecho su juego si bien cardíaca pero bueno entonces la verdad yo estoy también lo lo calé con el con el Series X y lo calé con el Gears igual corre 120 se ve muy bien lo calé con el Resident lo único es que con imágenes oscuras siento que pues si se ve que la iluminación es Edge osea que viene de los lados de la pantalla pero nada más la verdad es que alguna otra queja no tengo siento que se ve bien que corre a lo que es y que si lo recomiendo yo por el tamaño el precio y lo que te ofrece el monitor creo yo que si vale la pena ahorita dejen que cargue y ahorita vemos que este corriendo a 120 y ya empezamos este vamos a empezar una partida aquí estamos en Warzone la verdad es que lo corre muy muy fluido se ve muy bien y le digo que el tamaño y este la resolución están están muy muy bien la verdad no me quedo para adelante aquí está 120 Hz 1080 FZYNC HDMI les digo como les comento la verdad el monitor se ve muy bien me gusta mucho esto ahorita que lo voy probando he puesto varios modos lo estoy jugando en el que más me gustó y pues si gente yo creo que no hay mucho más que decir digo es un monitor también no no es este de alta gama ni nada es un monitor prácticamente de entrada un poquito más arriba de una de entrada pero por el precio el tamaño los 120 Hz yo creo que vale vale mucho la pena y yo si se los recomiendo si me gustó pensé que se iba a ver un poquito más feo y la verdad es que me quedé sorprendido este entonces pues yo creo que esto gente no sé si voy a poner imágenes del gears igual al ratito veo si conecto el xbox y algunas tomas ahí para que vean imágenes de gears de horizon este pero la verdad es que el monitor corre muy bien todo se ve muy bien no tengo quejas de color ni de nada o sea lo único en lo oscuro yo estoy acostumbrado a jugar en una tele OLED este y pues ahí es donde si la verdad el OLED brilla un montón o sea en el contraste y todo y brilla un montón este pero fuera de eso por el precio yo creo que este este monitor está muy muy bien se los recomiendo un montón entonces pues nada gente muchas gracias por por dar like por pasarse por comentar este recuerden compartir para que más gente se una al canal y si les gusta este tipo de contenido háganmelo saber si quieren puedo hacer la reseña de mi tele oled ya tengo ya voy para el año con ella dicen hay muchas hay muchos lugares que dicen que es la mejor tele para gaming si quieren la puedo la puedo reseñar la verdad es que estoy muy contento con mi tele muy muy contento este y si si también la recomiendo mucho nada más que hay siempre supuesto pues ya se sube un montón verdad pero bueno gente este háganme saber si quieren la reseña de la tele ahí en los comentarios este pues ya de mi parte sería todo les recuerdo nuevamente yo soy circano y les deseo muy buenas noches me despido bye Chau!